Para NB Producciones, el señor Total canta ¡Marriconazón! Solo se pudiera estar contigo, tú dormías entre mis brazos Abrazarte con tanta ternura y tenerte en selección Y tenerte en selección Abrázame, acaríciame, atrévete Serás feliz a mi lado, Marty Muy feliz Para mi gente enamorada ¡Echa! Arriba para Arriba cangallo Solo se pudiera estar a mi lado Siempre presente, está contigo Si un día dejaras de amarme Te olvidaré Hoy y en para siempre Te olvidaré Hoy y en para siempre Algún día si tú me dejaras Guardaré tu fotografía Tenerlo aquí en mi pecho Nunca te olvidaría Algún día si tú me dejaras Guardaré tu fotografía Tenerlo aquí en mi pecho Nunca te olvidaría Para mi janta Para mi janta de Ayacucho De Apurima Del Cusco De Padre de Dios Puerto Maldonado ¡Échale, échale! Vuelve la colita Vuelve la colita Vuelve la colita Vuelve la colita Si eres solterita Así, 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 así ¡Lleva ya! Pero qué bonito Se baila Se goza Se goza Se baila Arriba la manita Las manos arriba ¡Oye, Marli! Se siente, se siente Te gusta, te gusta Pidenlo así Marli Corazón Basilio Récord Estudio de grabaciones Cañete, Perú Erej legends Cañete, así Cpledologie Was Un 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 Nue Senator